¡Aquí está el cover! ¡Visteria repete en un juego de un match! Un Monday Night Raw completamente diferente. Pues sí amigos, ¿qué quieren que les diga? Monday Night Raw hermanos, ¡wow! Lleva como 7 semanas dando la misma maldita cartelera con pequeños cambios pero siempre manteniendo lo mismo. No cambia. Es muy difícil mamarse 3 horas de este episodio si te van a mandar la misma mierda de siempre. Pues sí, hay buenas luchas pero hermanos, ¡wow! Yo creo que de verdad cansa. Pero vamos a hablar porque hay cosas que tenemos que debatir acá. Y sí, tengo que hablar de la lucha de Dominic Mysterio más adelante. En fin, vámonos con lo primero. ¡Es el día de la retribución! El inicio de Monday Night Raw trataba de Cody Rhodes intentando hablar de Jey Uso por vigésima cuarta vez. Y por vigésima cuarta vez aparece The Judgment Day para interrumpirlo. ¿Qué es lo que sucede? Al final de este segmento se forma el desmadre Kevin Owens, Sami Zayn, Jey Uso contra el Judgment Day y el J.D. McFunko. ¿Qué parece? ¿Qué parece hasta este momento esta vaina? ¿Qué se está preparando WWE para World Game Survivor Series? ¿Y qué es lo que me preocupa? Porque en teoría hay 4 contra 4. ¿Pero qué es lo que me preocupa de esto? Que Survivor Series, si no me equivoco, es el 28 de octubre. Si no estoy mal. O sea que nos vamos a mamar 4 semanas más de ver esta clase de combates. Que si Priest contra Cody, que si Cody contra este, que si este contra el otro, que si el otro contra el otro. En un momento vamos a llegar a ver a Dominic contra Dominic. Porque ya se le van a acabar las combinaciones. Entonces, tener que esperar 4 semanas más, no lo sé. Y aún así creo que todavía le faltaría un miembro a cada uno. Porque World Games es 5 vs 5. Es 5 contra 5. O sea, no estoy en contra de la idea. Pero hermano, se vuelve demasiado repetitivo. Demasiado. Y ya se está empezando a notar. Por el momento todo esto fue para darle un poquito más de empuje al main event. Que iba a ser la defensa de los campeonatos en pareja. Y hablando de cosas que me dan pereza. Tenemos que hablar de Bronson Reed contra Otis. Miren, yo no voy a criticar a los que me dicen que Bronson Reed es súper bueno. Uno que tiene un carisma tremendo. Porque a mí, para nada. No me llama la atención en lo absoluto. Puede ser un gran luchador. Pudo tener un gran paso por New Japan Pro Wrestling. Pero a mí, personalmente, no me llama la atención. Para nada, absolutamente. No me interesa. Y la WWE lo va a empujar fuerte. Lo va a empujar fuerte porque tenemos Elimination Chamber desde Australia. Y yo supongo que él, siendo australiano, va a tener algún tipo de spot en ese evento. Este combate con Otis, vamos, no fue malo. Era lo que esperabas de dos tipos de su constructura. Era como una lucha de botargas. O sea, tampoco es que iba a ser muy rápido. Fueron bastante a lo físico, a la fuerza, a lo duro. Y Bronson Reed se lleva a una victoria contundente sobre Otis. Como digo, esto lo están haciendo para empujarlo porque viene el show en Australia. Pero a mí, Bronson Reed, hermanos, no. La verdad, no me genera absolutamente nada. Ok, Tomaso Champa contra Ludwig Kaiser. Y aquí sí nos olvidamos de Shaq Gable. Ya Shaq Gable valió madres hasta que Tomaso Champa termine. ¿Por qué? Porque Tomaso Champa vence a Ludwig Kaiser. Gracias, gracias a la ayuda de Giovanni Vinci. Que entretuvo al árbitro sin querer. Y Ludwig Kaiser se descuidó. Y Tomaso Champa aprovechó y le partió su madre. Ok, se lleva la victoria. Y esto le da una oportunidad por el campeonato intercontinental ante Gunter. Creo que la próxima semana se va a firmar el contrato para este combate. ¿Qué les digo? Tomaso Champa es bueno. A mí me encanta. Tomaso Champa es de mi caballo. Pero, no sé, cortar la historia de Shaq Gable así abruptamente. Cuando ya él estaba bastante cerca. Y nada más le faltaba una para derrotar a Gunter. Como que, ay, no me gusta. Sé que están tratando de dilatarlo. Tal vez para que Shaq Gable, tal vez, tal vez. Yo todavía no descarto que lo hayan mandado a la mierda ya. Y que no le vayan a dar ningún otro tipo de oportunidad. Pero, puede ser que sí. Tal vez lo vayan a hacer para dárselo en un escenario más grande. Pero cortar la historia abruptamente sin ningún tipo de explicación. O por lo menos, hey brother, manda a Shaq Gable lesionado. Y que regrese cuando ya tú crees que es listo para derrotarlo. Pero, no. O sea, así de la nada. Y así como que, no sé. En fin. Se lleva la victoria. Entonces, Tomaso Champa es una lucha bastante interesante. Bien, hablemos del segmento de Shinsuke Nakamura y de Seth Rollins. Porque ya, se confirma ahora sí lo que estábamos esperando en Fastlane. Una lucha por el campeonato mundial pesado de WWE. Entre Rollins y Shinsuke Nakamura. En un Lance Man Standing. Que creo que era lo que todos estábamos esperando. De que se diera esa estipulación para estos dos. Algunos dicen que Nakamura no, que no les ha vendido nada. Que es un Jover. Pues a mí sí me ha vendido, hermano. Y creo que es el mejor Nakamura que yo he visto en los 6 o 7 años que tiene en WWE. Me parece que este es el mejor, la mejor versión de Nakamura que yo he podido ver. Si hay un momento para que Nakamura se convierta en campeón mundial es este. Porque contrario a lo que muchos no quieren aceptar. El reinado de Seth Rollins se siente como cualquier puto reinado Midgar. El título mundial pesado en este preciso instante no parece un título mundial. Lo siento en el alma, pero no lo parece. Parece un título Midgar. Y para mí tiene hasta menos prestigio que el campeonato intercontinental en este preciso instante. Así que Seth Rollins no ha hecho el trabajo como se debe. O tal vez los escritores no lo han hecho. No lo sé. Pero creo que el cambio se debe dar. Se debió dar con Finn Balor, estoy de acuerdo. Pero si no se va a dar con Finn Balor, que se dé con Nakamura. Porque este Nakamura medio estilo mafia japonesa pinta mejor de lo que está pintando Seth Rollins. Sorry. Hablemos de Dominic Misterio. Hay que hacer una raya en el cielo porque Dominic dio un buen combate. Pero hablemos un poco sobre eso porque, vamos, sí, fue un buen combate. Ya, un buen combate. Ya. Tenía de oponente a Dragon Lee. Y el productor de este combate fue Nick Aldis. O sea, le estoy poniendo las pistas. No fue Dominico solo. No es la redención del wrestling. No es porque leí en muchos lados esa palabra. Combatazo. Ahora cualquier basura le ponen combatazo. Cualquier combate ahora es un combatazo. No. No fue un combatazo. Fue un combate bueno con errores de Dominic como es normal. Yo no voy a lavar a Dominic aquí. Pero, ojo, si este cabrón luchara así todas las semanas, hermano, yo no lo jodería tanto. Porque el combate fue bueno. No fue un combatazo, pero fue un buen combate. Si Dominic Misterio hiciera esto todas las semanas, te estoy seguro que los detractores que tiene no lo estuvieran bardeando cada vez que lo ven. Porque se nota que puede hacer algo bueno si tiene el oponente adecuado. Pero aún así se equivoca. Entonces, esto no quiere decir que Dominic siempre ha sido el mejor o que es una eminencia en el cuadrilátero. Porque si no, lo hiciera cada vez que tocó un ring. Lo hizo porque tuvo un oponente muy bueno como lo es Dragon League. Muy técnico. Pero me pregunto, ¿podría hacer lo mismo con cualquier otro oponente? Yo creo que no, ¿verdad? Hermanos, simple y sencillo. Lo dio un buen combate y hasta un reloj dañado da la hora dos veces al día. Así que no me vengan con eso. No fue un combatazo, pero fue muy bueno. Y un Monday Night Raw donde el mejor combate es el de Dominic Misterio, ya te da una idea del poco nivel que ofreció. Ok, hablemos un poquito de Drew McIntyre porque es una de las cosas que más me está gustando de Monday Night Raw. Drew McIntyre está como en una línea delgada entre el heel y el tweener. ¿Por qué? Porque cuando vimos Miss TV anoche, por un momento pensamos hasta que se iba a unir al Miss. O sea, pensábamos que era heel, pero cuando terminó atacando al Miss dijimos, puta madre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Drew McIntyre? ¿Qué es lo que quiere? Y, brother, Drew McIntyre está en este momento en una filosofía de me vale madres. No es mi asunto. No me interesa si atacan a Yeyuso, si atacan a Kofi Kingston. Me vale madres. No es mi asunto. Simple y sencillamente Drew McIntyre quiere subir otra vez, quiere llegar a la cima de nuevo. Y a él no le importa si es heel, si es fey, si es amigo, si es enemigo. Se va a partir la madre con cualquiera. Y eso es lo que me está gustando de este personaje de Drew McIntyre. Que ojalá sigan trabajándolo bien. Ayer tuvo un combate con Kofi Kingston, que el combate estuvo bueno. También estuvo bueno, estuvo bueno. Fue mucho más largo que el de Dominic y el Dragon Lee, pero me gustó bastante el combate. Y me gustó la agresividad de Drew McIntyre. Me gustó que le valió madre que se haya distraído Kofi Kingston. Igual se llevó la victoria. Eso es lo que queremos de Drew McIntyre. Y eso es lo que nos están demostrando hasta este momento. Ojalá sigan trabajándolo como lo están haciendo hasta ahora. Bien, y antes de irnos con el main event de la noche, tenemos que irnos con otros resultados. Tegan Nox venció a Natalia. A Natalia por una oportunidad por el campeonato de NXT. Ni sabemos que Becky Lynch hace rato le quería dar una oportunidad a Tegan Nox. No me malentiendan. A mí me encanta Tegan Nox, pero es muy propensa a las lesiones. Y ojalá que este pequeño empuje que le están dando no vaya a caer en una lesión. Porque hermano, ya sería el colmo de verdad. También tenemos que hablar de Naya Jax que dio una promo. La verdad no lo sé, ni siquiera le presté atención. La vaina es que también entendí que dijo Squash. Y venció a Soy Star. Que Soy Star fue nerfiada por el bien de la trama para que Naya Jax se llevara la victoria. Así que con esto terminamos los otros resultados y nos vamos directamente al main event. Porque chicos y chicas, el main event estuvo bueno, estuvo caótico hermano. Por un momento me recordó a buenos momentos en otras eras de WWE. El combate de por sí estuvo cool. Damian Priest y Finn Balor contra Sami Zayn y Kevin Owens. Bastante parejo. Le dejaron un buen tiempo para que pudieran luchar antes que se metiera Dominic. Porque sabíamos que se iba a meter. Pero también apareció Jeyuzo. Cody Wood también salió por ahí a defenderlo. De JD McFunko y de el mismo Dominic. Se salió del ring, se entró, se salió otra vez. Una locura. Se formó el desmadre. Lo que pasa es que al final, JD McFunko ayudó con el campeonato de SmackDown a Judgement Day para que retuvieran los cinturones. Se formó el desmadre otra vez. Adam Pearce salió a tratar de defenderlos, a tratar de separarlos. Pero al final, se formó el desmadre hermanos. Es muy bueno. Creo que este final caótico era lo que necesitaba WWE en los Monday Night Raw como para dejar ese enganche para la próxima semana. Pero aún así, sé que la próxima semana va a salir Cody Wood y sé que va a interrumpir Judgement Day otra vez. Y es como un ciclo. Es como un ciclo. Es como caer en el mismo una y otra y otra y otra y otra vez. Ojalá vean la manera de ir cambiando la situación. Porque por instantes siento que estoy viendo el mismo Monday Night Raw. En fin, así terminaba entonces el episodio de esta semana. Para algunos, bueno, yo diría que hermano, más de lo mismo con algunos combates. Que bueno, podría decirse que valieron la pena. Pero en puntuación yo le aventaría un 5 hermano. Porque ya le dije, buenos combates no lo es todo. Si sigues repitiendo lo mismo cada maldita semana. Un 5 le voy a poner y eso porque, bueno, porque Dominic hizo algo por fin. Así que, con esto terminamos la review de este Monday Night Raw. Recuerda, si me vas a insultar, por lo menos déjame tu like. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda suscribirte que es completamente gratis. En el Wrestling y ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!